El pasado 16 de marzo tuvo lugar en la sede central de la FAF la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la entidad Caja Madrid y la Federación Andaluza de Baloncesto, por medio del cual un año más y ya son 11, la entidad financiera patrocinará diversas actividades del deporte de la canasta en Andalucía. El convenio ha sido firmado por don Rafael Prieto, director de la zona Córdoba-Jaén de Caja Madrid, y por don Rojano, presidente de la FAF, quienes han estado acompañados por los vicepresidentes Ruiz y Rosy, y por don Joaquín Díaz, de la Dirección de Negocios Sur de Caja Madrid. Para don Rafael Prieto, la colaboración con la FAF es sin duda una de las actividades que se realiza a través de la obra social con la que se sienten más concienciados. Por su parte, Rojano ha agradecido una vez más el enorme esfuerzo y la confianza depositada por la entidad Caja Madrid año tras año. Gracias. 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 Gracias.